Los institutos, los que vayan aceptando entrar en este esquema, en este Plan Nacional de Salud, obviamente los que acepten que no va a haber cuota se les tiene que proveer de mayor presupuesto, los que no acepten o se tarden en aceptar, se les retendría el presupuesto No, no, ellos siguen operando igual. Pero en el cobro que seguirían haciendo al no aceptar, quitar las cuotas, ¿qué pasaría con ese dinero? Ah, bueno, nada más que nos ayude la Secretaría de la Función Pública para ver cómo se está ejerciendo. ¿Y la compra, por ejemplo, del medicamento? Lo mismo. El IMSS-Insabi, ¿se diría una sola compra? Sí, compra consolidada. ¿Una sola para todos? En todo. Ok, gracias. El IMSS- Eso es lo que queremos resolver. Incluso en el tema de psiquiatría, por ejemplo, el medicamento para psiquiatría, hay bastante necesidad. Claro. Y son muy altos luego los casos y a veces hay mucha queja de la gente que no hay. También está incluida la consolidación para psiquiatría… Todo, 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 en general el esquema. Todo. Gracias. Lo que tiene que ver con los que no tienen seguridad social, la población abierta, que es la mayoría y es la más pobre, es la más necesitada. Sí. Gracias, señor. Gracias. Gracias. ¡Gracias!